bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo trabajan las capas de ajuste las capas de ajuste nos permiten hacer algunas modificaciones de luz de color y a mí me gusta pensar que son ajustes porque son pequeñas modificaciones sutiles modificaciones que le vamos haciendo a la imagen para conseguir lo que queremos y estas capas de ajuste también tienen varios lugares desde donde podemos acceder y una es aquí abajo en el panel en donde está este redondelito mitad blanco y mitad negro hacemos clic y se despliegan todas los tipos de ajuste que yo le puedo realizar desde donde se van a crear las máscaras de ajuste también van a estar en capa nueva capa de ajuste y aquí también aparecen las posibilidades de hacer capas de ajuste vamos a empezar a ver cómo funciona cada uno el primero que me aparece como capa de ajuste sería brillo y contraste y brillo y contraste lo que nos permite es justamente eso tiene un una palanquita de estas que va a dar más brillo o menos brillo a la imagen así de intuitivo tiene una opción de automático que puede hacer como una lectura y decidir dónde le parece que le falta brillo y contraste esta es lo que piensa photoshop no se parece mucho a lo que yo pienso así que quizás le daría un poquitín y le bajaría el brillo a la parte de atrás por ejemplo me subiría a la chica pero no la parte de atrás vamos a decir no entonces cómo hago eso yo puedo ir otra vez a capa y cuando creo esta capa de ajuste ya me viene con una máscara incorporada para que hace eso para que yo si quiero le puedo aplicar este ajuste que hago doble clic y vuelve a aparecer o que está en propiedades cuando yo lo seleccione este ajuste lo puedo aplicar partes de la imagen sí partes de la imagen no entonces está en blanco ahora está sobre toda la imagen si hago control y y está en negro no está en ninguna parte pero si voy a que lo aplique con blanco en alguna parte de la imagen puedo ir a revelarlo y que se empiece a ver este ajuste como vemos por aquí se está revelando en la máscara entonces está empezando a ser visible aquí empezaría a ver el ajuste y si todavía no lo vemos podemos venir aquí doble clic y se va a ver dónde estoy aplicando ese ajuste según mi máscara lo bajo un poquito más y acá se ve bien 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 el cambio entonces podría venir y hacerlo mucho más útil para que la transición no sea tan brusca pero que la atención no se la robe tanto el fondo sino más el personaje entonces para ver si estoy haciendo un poco de lío puedo mirar la miniatura y ver dónde me tiene información de que falta y ahí estaría yendo un poquito más hacia atrás la atención si hay alguna parte que me pase puedo volver con x y borrar esa aplicación perfecto también puedo ir a opacidad y bajar el efecto de este ajuste al grado que yo quiera un poquito más un poquito menos a donde a mí me guste vamos a ver otra capa de ajuste y la siguiente es niveles 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 nos muestra el histograma aquí tenemos los negros y tenemos los medios y aquí tenemos el punto de blanco que según parece esta imagen no tendría un punto de blanco podríamos si la queremos más contrastada moverlo ahí y a partir de acá acomodar en los medios o dejarla así también si tocamos acá es cuando le estoy diciendo que quite blancos del blanco o que quite negro del negro y entonces es cuando la imagen se empieza como a lavar como a planar también nos da la posibilidad de poner ajustes preestablecidos este los niveles y también el automático aunque nos permite ver qué clase de lectura haría photoshop al respecto y si no nos gusta pues lo podemos ir para atrás y se cancelaría el ajuste entonces lo dejamos así el siguiente es el de curvas que también está aquí abajo curvas y nos vuelve a aparecer el histograma pero esta vez nos aparece con muchísimas más opciones tenemos primero lo mismo que antes unos ajustes preestablecidos que podríamos probar a ver cuáles son las propuestas si alguna nos interesa por alguna razón en particular luego si no lo volvemos a por defecto y aquí abajo vemos que podemos ver cada canal por separado entonces a los rojos puedo ver de sumar o restar rojos en las luces y sumar o restar rojos en las sombras acá están los negros acá están los blancos y aquí están los medios también podría ir por el canal verde y subir o bajar la cantidad de verde en las luces o subir y bajar la cantidad de luces en los medios en los negros o también jugar con esta parte de los medios para hacer un clic genero un puntito y luego clic y arrastro y muevo ese puntito y si quiero hacerlo desaparecer bien con delete, bien con clic, arrastro y suelto de esa manera deshacemos los los puntitos que nos permiten mover esta curva y otra también que podemos hacer es ir con esta manito hacer clic son los tres canales pero podría ir acá y entonces ahí sí afecta más a la gama de los rojos subiendo y bajando y voy subiendo y bajando más intuitivamente las curvas bien y en RGB también está esta famosa curva de contraste donde en el primer cuadradito subo un poquito las luces en este de aquí abajo bajo un poquito las sombras y hasta si lo quiero un poquito más pictórico lo que se hace es este dibujo de curva que verlo en cada imagen como queda vamos a ver otro ajuste otra capa de ajuste y es sería intensidad intensidad nos da dos tiradores el de intensidad y el de saturación ¿cuál es la diferencia entre intensidad y saturación? bueno esta saturación no protege los colores de piel entonces cuando yo saturo o desaturo prácticamente se va blanco y negro y cuando saturo los colores de piel sufren muchísimo los tonos de piel entonces intensidad más o menos es algo parecido solo que protege un poco más los colores de piel bueno esta saturación no protege los colores de piel entonces cuando yo saturo o desaturo prácticamente se va blanco y negro y cuando saturo los colores de piel sufren muchísimo los tonos de piel entonces intensidad más o menos es algo parecido solo que protege un poco más los colores de piel no se llega a los tonos de piel no se llegan a reventar como recién no se estropean aquí lo estoy llevando al extremo para que se vea y acá tampoco se va el blanco y negro simplemente quita mucho la saturación pero conserva el color así que si vamos a usar alguno de estos te recomendaría que trabajes sobre la intensidad y no sobre todo si hay un rostro humano sobre y no sobre saturación muy bien seguimos otro pues tono saturación y tono saturación nos da también y bueno algunas opciones por defecto sobre las que podrías llegar a trabajar si te interesara y luego seguir modificando o trabajar con todos los colores a la vez haciendo un cambio de todos los tonos al mismo tiempo que no sé por qué podrías querer hacer eso pero doble clic vuelve a cero la saturación también podemos corregir la saturación modificarla un poquitito quitar la saturación a toda la imagen o quitarle luminosidad toda la imagen doble clic sobre la palabra vuelve a cero podemos colorear toda la imagen haciendo clic y dándole un solo color a toda la imagen esto puede ser para algunas cosas un poco creativas puede ser interesante saco el colorear vuelve todo a cero y una también puedo trabajar los canales por separado por ejemplo si yo quisiera trabajar acá estos verdes y me estaría modificando solamente lo que aparezca en verde que a mí me gustaría no puedo hacer desde ahí o venir a esta manito hacer clic y veo que me está reconociendo si hubiera puesto rojo y doy clic acá se cambia a verde e incluso me dice qué es lo que considera verde entre esta franja de acá que yo la puedo achicarle su capacidad de decidir que es verde o agrandarla un poco más como yo se lo indique puedo tocar estos dos tiradores y agrandar o achicar el rango la tolerancia de lo que puede considerar verde sería este de aquí y una vez que lo elegí puedo venir y cambiar ese tono por ejemplo lo podemos llevar a un celestito entonces combina con con su short y contrasta bien con con el color de la puerta me gusta bastante así que lo voy a dejar lo mismo tiene cada capa de ajuste tengo aquí la máscara correspondiente y yo puedo trabajar sobre la densidad de esta máscara llegado el caso de que fuera negra en este caso blanca está dejando pasar y también su los bordes para desvanecer muy bien otro ajuste más equilibrio de color equilibrio de color que es un ajuste que nos permite trabajar por separado las sombras como coloreo las sombras o sea puedo decir bueno esta imagen la voy a hacer bien fría entonces voy a llevar todo hacia un lado más bien frío y a las sombras las coloreo de esto esta mezcla de cian verde y azul luego a las iluminaciones le voy a dar también un poquito de azul porque la voy a llevar bien 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 la imagen o un apenitas puede ser apenitas cálida muy apenitas y los medios tonos también entonces estoy coloreando la imagen llevándola a algo frío como de invierno un lugar no sé puede ser la montaña ya no está vestida como para eso o si hiciera también con equilibrio de color al revés no voy a las iluminaciones y le doy mucha calidez unos colores muy cálidos quizás esté exagerando un poco ahí está bien y a las sombras bueno para darle un poquito de contraste le pongo un poquito de azul y a los medios tonos otra vez le voy a dar un poco de calidez esto es mucho pero bueno estamos probando voy a bajar un poquito la opacidad pero es una imagen un poco más cálida y está más fría bien voy a dejar esta y vamos a ver otro otra capa de ajuste el blanco y negro esta capa de ajuste de blanco y negro es fantástica porque nos da por un lado algunos ajustes preestablecidos que muchas veces funcionan muy bien para transformar una imagen en blanco y negro esta por ejemplo que dice más oscuro nos da una combinación de cada uno de los canales formando ese blanco y negro y va cambiando en medida que voy cambiando este ajuste preestablecido bien eso por un lado que a veces hay algunos que la verdad que funcionan realmente bien por sí solos y dejo ese por defecto y si dejo ese por defecto puedo ir o a cambiar cada uno de los canales por separado y ver cómo me gusta a mí componer este blanco y negro para ver cómo resalto la chica quizás quiero oscurecer esto o usar la mano y explicarle ver a alguien me está reconociendo este así que si yo lo quiero cambiar pues voy a venir a este tirador no sé a ver quiero saber este cuál es aunque es el rojito o este cuál es que ahí es el azul y los voy modificando a mi gusto bien otro el filtro de fotografía es exactamente eso un filtro de fotografía del color que a nosotros nos guste y la densidad también que a nosotros nos guste podemos llevarlo hasta ya es una cuestión muy de gustos luego tenemos el mezclador de canales y este para mi gusto es bastante complejo y delicado porque es qué cantidad de cada uno de los colores dentro de cada uno de los colores entonces mi recomendación si lo tienes bien bien claro qué es lo que vas a hacer y te parece que esta es la herramienta genial si no hay muchas otras opciones para acomodar esto que el mezclador de canales es una herramienta un poco compleja y es muy fácil que se vaya todo de control muy fácilmente y la última que vamos a ver es consulta de colores consulta de colores es como muy extraño pero donde dice cargar 3d loot expandimos ahí y hay algunos diríamos como ajustes preestablecidos que pueden funcionar bien que puedes usarlos tranquilamente si te gusta hay algunos que yo la verdad que sí que los uso pero no como solos en sí mismo sino como que voy sumando a veces para dar volumen o para colorizar bueno acá hay para divertirse y fijarse a veces no es necesario que esté completo a 100% sino venir y que quede como una colorización detrás muy sutil que puede quedar linda y estos serían los ajustes que vienen con sus máscaras y nos permiten hacer este tipo de ajustes a una parte de la imagen y a otra no también podemos usar por ejemplo voy aquí selección sujeto y me va a seleccionar en la imagen el sujeto yo puedo venir a la capa de arriba seleccionar la máscara y decirle a esto por ejemplo edición rellenar y lo relleno con negro y entonces ahí tengo bien la máscara alt click y tengo muy bien hecha la máscara muy bien definida la máscara de la persona control d para deseleccionar y entonces de esta manera solamente aplique sobre el cuerpo de la chica y no sobre el resto de la imagen y esto ha sido todo con las capas de ajuste espero que te haya servido que te haya gustado nos vemos en el próximo no 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 no